muchas gracias compañeros como estamos yo muy contento porque el día de hoy estamos celebrando el día del niño y les mandamos mil abrazos a todos y precisamente con respecto al tema del día del niño el reggaetonero jay balvin fue entrevistado nada más y nada menos que por niños que por momentos lo pusieron en aprietos porque le preguntaron que se siente ser famoso pero también sobre los colores y hasta del mismísimo maluma aquí tenemos un pedacito tienen preguntas para mí ok me siento como un profesor vamos entonces así en orden tú cuál era tu materia favorita de la escuela artes tú porque el nombre de el jay es de jose y el balvin es mi apellido me gustan tus grills y tú que se siente ser famoso no se siente nada porque no soy famoso depende con quien te compares me cae maluma muy bien porque hiciste que te atropellaron en el vídeo de rojo porque quería mandar un mensaje que no sé manejar por celular y también para que tengan presente que algún día nos vamos a morir por otro lado la cantante alejandra guzmán comparte un vídeo en sus redes sociales donde habla sobre la salud de su señora madre la actriz y vía final además les desea también en su día un gran y maravilloso día del niño hola rockeros gracias a todos por su apoyo mi mamá está mucho mejor está evolucionando muy bien de su cadera gracias al doctor lugar so porque siempre me apoyo yo pasé por una cadera de titanio dos veces tengo dos prótesis y sé que está en las mejores manos gracias a todos por su apoyo por sus bendiciones y pues nada feliz día a todos los niños y sean felices feliz día de cuarentena se acuerdan de la serie del príncipe del rap pues después de más de 20 años ya que la serie terminó por ahí del 96 gracias al actor will smith que ayudó a reunir al elenco de esta serie tan exitosa en los 90 aunque de forma virtual pues ellos disfrutaron recordaron muchas anécdotas y se la pasaron increíble hay tienes la información de los espectáculos yo soy carlos llega el feliz día del niño y regresamos al y